qué pasa por ahora su crédito de vuelta con un rey se volan los traigo el primer truquito del juego o no hay mucho truquito pero este especial es una forma de conseguir unos saquitos de la propia market que hay en el juego gratis como lo vamos a ver pero antes vamos a ir a un sitio más tranquilo vale para poder hacer esto qué pasa otra montura de papus porque este truco podéis pillar esta montura lo malo es que la montura sólo dura siete días vale una montura de siete días pero bueno podemos pillar otra cosilla sobre todo es importante para los nuevos para los nuevos jugadores es un truquito muy bueno vale lo primero que hay que tener en cuenta lo siguiente en reversión hay varias monadas están las imperial coin y las imperial note las bronce ensar y los aurum los aurum es la moneda y la moneda digamos como la que compramos con dinero real vale pero dentro del juego podemos conseguirlo a cambio de imperial coin bien como es el truco bueno pues aquí arriba a la derecha encima del mapa perdón si no veis el ratón pero bueno aquí lo podría perfectamente pone el segundo icono vamos a abrir y abrimos el store vale esto es el store bueno pues hay varias acciones tenemos el home hot daily aparea princess y exclusiva aquí es lo que nos interesa hay cuatro fardos cuatro saquitos el primero cuenta 98 porque está muy rebajado el segundo cuenta 398 porque también han rebajado el tercero tanto y el quinto tanto bueno de que tener truco el truco es el siguiente para conseguir aurum vamos a darle aquí al final vale aurum y aquí vemos que nos pone máximo price es y cuánto cuesta un aurum aquí vemos cómo está el precio del aurum vale así podemos vender aurum o comprar a uno sólo vamos a comprar a un porcentaje para 98 al 98 aquí me sé cuánto cuesta vale en imperial coin es y ahora mismo uno veis un aurum vale 198 imperial coin pues yo tengo que poner 98 para conseguir los para bueno 98 para comprar 98 aurum que me costaría 200 12 mil 544 una vez comprado vamos a irnos a exclusiva y vamos a comprar primero y de bueno me he gastado la imperial coin pero si me hago bien y dejamos ratón encima yo me voy a poner aquí que lo bien si dejamos ratón encima nos dice que por la compra de fardo o este saquito nos dan 18 mil 888 imperial coin es decir no podemos ver el coin lo ganamos encima nos dan ocho mil y pico más de imperial coin y nos dan pues nos dan un level 8 un level 20 un arma dorada de level 20 un traje de level 20 dorado cosita variada y en lo que sería un título llamado friends un título permanente y una montura de siete días no está mal ahora el segundo fardo no da más cosita que yo quiero pillarme más delante porque me falta muy poquito para pillármelo una cosa en cuenta que los aurum van cambiando de precio veis ahora cuesta 129 porque según demanda por ejemplo durante toda la noche lo mismo no hay nadie comprando aurum por lo que pasa que va bajando el precio como la oferta y la demanda por eso mira bien el precio y comprar la aurum cuando ve que barato también hay que decir que no sé cuánto va a durar este truco en cuanto quiten la oferta como normal no podremos ser truco el truco funciona porque están los fardos o los saquitos rebajados ahora mismo por eso el truco es eso más adelante hablaré un poquito sobre el actores que nos va a servir para comprarnos por lo que son fuera maya skin y cosica cantando dinero normal ahora la otra pregunta que viene a la cabeza cómo conseguir imperial coin la imperial coin ahora mismo si me he preguntado cómo mejor se consigue es haciendo pues la cual por ejemplo la cual vamos a algunas las cuales de campaña esta no es que esta no me da en esta novedad mira esta si me da esperan que hoy ven ve la naranja me da un poquito casi toda la cual veis dan imperial coin por eso y ya pase de quest y pillar y en coin en cuanto tengáis lo que hace falta para pillar aurum o pilla y el starter pack muy tarde también a tener en cuenta el primer starter pack está limitado para por debajo de level 40 si eres más de level 40 hay que comprarse el segundo y así por level vale y hasta esto ha sido todo hace un truco fácil disco que me gustaría que porque compartiera y el vídeo y cuando que eso que lo usáis yo lo usado ya habéis visto que yo tengo la montura que está muy chula la verdad la montura normalita no tiene más que decir aquí vais y que mola más hartito y cuando corre mola porque mira mira como la verdad que yo lo yo lo yo lo remarco ahora la animación de cuando corre está mucho la mira y no toco nadie se mueve solo así para al lado está muy chulo el juego hay que decirlo cada vez me gusta más y cada vez vamos a tener más guías gracias por meter ahí esto es un truquito para todos vosotros y nos vemos en el siguiente vídeo adiós y Gracias por ver el video.